Durante abril y mayo, los Ministerios de Ayuda Social de la Frater estuvieron activos sirviendo a los más necesitados. Los voluntarios del Ministerio de Caritas Alegres están impartiendo la Facultad de la Fe y Liderazgo a 29 niñas en un hogar en San Cristóbal, así como talleres de música, cocina y carpintería. Los Ministerios de Cárceles, COF, Santa Teresa y Nuevo Amanecer atendieron a las mujeres y jovencitas reclusas con alimentos, implementos de higiene personal y el mensaje de esperanza. El Banco de Alimentos de la Iglesia aportó a familias de la congregación y a ministerios evangelísticos 192 libras de maseca, 31 libras de frijol, 130 libras de azúcar, 23 libras de incaparina y mucho más. Todo ha sido gracias a Dios, a los voluntarios y a la generosidad de toda la Congregación de Fraternidad Cristiana de Guatemala. ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El Rey les responderá. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Mateo 25, 39 y 40